Las artes visuales no solo son aquellas formas de arte que podemos apreciar con la vista, también son aquellas que podemos apreciar con el corazón. La pintura, la escultura, la fotografía o demás artes están presentes a lo largo de toda nuestra vida y las apreciamos no solo con admirar una pintura, sino también las podemos disfrutar incluso en cosas tan sencillas como tomar una foto de un ser querido o al gozar una buena película. Las artes visuales ayudan a inmortalizar los momentos más importantes, nos ayudan a recordar nuestra historia, a reflejar nuestra cultura y a comunicarnos con la gente. Nos llena de vida, belleza, color, energía, cultura y sobre todo pasión. Puede que la ciencia, la tecnología y las matemáticas contribuyan a la sociedad, pero el arte, el arte la completa.